El teletrabajo es ciertamente un fenómeno que marcará la siguiente década. Más allá de las implicaciones de adaptación hombre-máquina, el teletrabajo involucra varios componentes de las relaciones sociales, laborales y del hogar. Los problemas de adaptarse a las herramientas telemáticas inducirán un acceso diferenciado al teletrabajo. Los más jóvenes en la población y menos atrapados en los hábitos y en las dinámicas profesionales tradicionales tendrán mayor demanda. Con el teletrabajo, las personas ganarán mayor calidad de vida. Se reducirán los tiempos de traslado y la fatiga diaria. Existirá una mejor programación de actividades que permitirá una mayor disponibilidad para actividades domésticas, culturales, deportivas, familiares o educativas. Y si te dijéramos que este artículo fue publicado en Francia en 1982. Un ejemplo más cercano lo tenemos en México en 1999, cuando la mayor tecnología era el fax. Y antes de la masificación del internet, se publicó un artículo en la revista Gestión y Estrategia de la UAMS Capozalco. En él se trataron ventajas y desventajas del teletrabajo, como el estrés, el aislamiento, el descontrol en la vigilancia presencial, que se mostraron como señales tempranas de preocupaciones actuales. En su momento, estos artículos fueron señales débiles y no se les prestó la suficiente atención. Anticiparon una realidad que, si bien era conocida por pocos, se aceleró en el marco de la pandemia. Las señales débiles son indicios tempranos de temas emergentes a los cuales no se les presta mucha atención. ¿Es posible que en el presente existan señales que nos permitan anticipar el futuro de los temas emergentes en las ciudades? ¿Cómo podríamos detectarlas e interpretarlas? Para responder estas preguntas, diseñamos un modelo mixto de cinco etapas para detectar señales débiles dentro del caso de estudio del teletrabajo, considerando que las señales, como las de los artículos mencionados al inicio, están dispersas en el mundo y hay que realizar una exploración para encontrarlas. En primer lugar, conocimos el entorno para saber en dónde estábamos situados. Para ello, realizamos una indagación por medio de enfoques especializados, análisis de noticias y ubicación de posibles temas emergentes de las ciudades a partir de un evento disruptivo como la pandemia por el COVID-19. Posteriormente, realizamos una exploración en distintas áreas relacionadas con el teletrabajo. Utilizamos herramientas de búsqueda que nos ayudaron a conocer en retrospectiva el ambiente y a recolectar datos poco evidentes, tales como el análisis bibliométrico y la minería de textos. Además, mediante entrevistas a profundidad, nos guiamos de expertos en las áreas como la economía, la tecnología y las políticas públicas, que nos aportaron perspectivas complementarias. Con los datos recolectados, el siguiente paso fue realizar un mapeo de las áreas que se cruzaban con nuestra ruta de partida. Identificamos relaciones, catalogamos y categorizamos información para encontrar conexiones entre las distintas áreas que componen, inciden y transforman el teletrabajo. Encontramos 11 áreas interconectadas en las que se podrían identificar posibles señales débiles. En la siguiente etapa, la ampliación al futuro, exploramos nuevas posibilidades para imaginar hacia dónde podría llegar el teletrabajo, combinando las posibles señales encontradas. Para esto, realizamos un estudio de ELFI en el que se crearon escenarios futuros del teletrabajo en conjunto con los expertos, y posteriormente ponderamos los resultados con el método de procesamiento analítico jerárquico, para decidir cuál de los escenarios era el más factible. El teletrabajo minoritario, que es una realidad solo para algunos cuantos y prevalecen las dinámicas tradicionales, como el presencialismo. El teletrabajo anónimo, donde ya no es necesario saber quién es el teletrabajador y las actividades que realiza no son del todo reguladas. El teletrabajo inclusivo, donde el gobierno y las empresas fomentan la inclusión, la diversidad y la justicia social. Y el teletrabajo individualizado, donde el teletrabajador es autónomo, se gestiona solo y no requiere de interacción con un equipo de trabajo. En la última etapa, planeamos compartir las posibilidades, la utilidad y la importancia de identificar e interpretar las señales débiles a través de un modelo que permita plantear nuevas rutas en el desarrollo de investigaciones como las del ámbito académico. Para concluir el proyecto, planeamos someter a prueba el modelo en un taller con expertos para validar su eficacia e identificar las posibles oportunidades de mejora. Consideramos que es posible replicar este proceso en otros temas emergentes de las ciudades en transición. En cada etapa es posible identificar un conjunto de señales débiles que fomente la literacidad del futuro, amplíe el panorama y favorezca la anticipación ante la incertidumbre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!